¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 Yo nunca me he dormido en el suelo ¡Nuevecífalo! ¡Yo nunca me he dormido en el suelo! ¡Yo me he quedado dormido mejor en la escuela! ¡Y ella sabe! ¡Ella sabe! ¡Yo voy a ir a trabajar! ¡Yo voy a trabajar mañana! ¡Sí! ¡Y sabes! ¡Ven, tú me dijiste! ¡Eso es de cinco! ¡Eh! ¡No, basta de cinco! ¡Tienes una parte en que tuviste problemas, ¿cierto? ¡Si! ¡Mira, hijo! ¡Ya me dijo! ¡Ya me dijo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, yo no puedo! ¡Adiós! ¡Adiós!